Hola, les doy la bienvenida a mis videos de nutrición. Soy la doctora Cintia Mayelaro, médica especialista en nutrición. Hoy quiero traer un licuado que sirve para disminuir la celulitis, ya que elimina la acumulación de líquidos y toxinas que la producen. También va a contrarrestar la grasa que se acumula en los muslos. Esta bebida se debe tomar todos los días durante un mes por las mañanas. Los ingredientes son los siguientes. El jugo de dos pomelos o toronjas. Una taza de duraznos picados. Seis fresas o frutillas. Una taza de jugo de piña guanana. Un pepino sin cáscara. Y a todo lo anteriormente mencionado, le agregamos una taza de agua. Todos los ingredientes se licúan, se cuelan y se va a beber en el momento. Te invito a que si te gustó este video, me des un me gusta acá abajo. Y te pido me cuentes si alguna vez hiciste licuados de este tipo. Y te invito a que compartas este video con tus amigos. No te olvides de compartir mis videos. Y si querés, podés seguirme en las redes sociales o contactarme por mail. Abajo del video dejo todos los links. Para finalizar, te recuerdo que el asesoramiento nutricional debe ser personalizado y llevado a cabo por un profesional. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo video. Saludos, Cintia Mayelaro, tu médica nutricionista online.